Una nueva masacre se presentó en el departamento de Arauca, esta vez tres jóvenes fueron asesinados en el área rural del municipio de Saravena y donde los sicarios le dejaron un panfleto donde los indican de pertenecer a la banda delincuencial del tren de Aragua. Efectivamente, el día de hoy el municipio de Saravena amanece con la grave noticia de un triple homicidio que se registra en el sector rural en la vía que conduce al sector denominado como el pescado. Ya en el transcurso de este mes, con estas son ocho las muertes violentas que se presentan y pues estamos a la espera de respuestas por parte de la Fiscalía General de la Nación respecto a las investigaciones que se adelanta para determinar quiénes son los autores y a qué origen o a qué se deben estas ejecuciones extrajudiciales que se presentan. El personero del municipio de Saravena, José Luis Lazo, le hizo un llamado a la Fiscalía General de la Nación para que se agilicen las investigaciones de los homicidios que se están presentando en el municipio de Saravena. Hemos extrañado bastante en los consejos de seguridad la presencia de la Fiscalía General de la Nación a través de sus delegados seccionales para que nos dé luces de qué es lo que está ocurriendo en el territorio araucano, por qué le están presentando estas ejecuciones extrajudiciales y de qué manera están ellos investigando y también a la fuerza pública cómo está garantizando la integridad y la vida de los habitantes del municipio. El jefe del Ministerio Público en Saravena también le hizo un llamado a la Policía Nacional por la ola de inseguridad que se está presentando en los últimos días en el Sarare. No solamente son estos hechos de homicidio, sino también una ola de inseguridad bastante alta que se está presentando, robos a mano armada, hurtos a mano armada que antes no eran frecuentes en este municipio, se están presentando a diario. Entonces sí hace falta la presencia de la institucionalidad y que den respuesta a todos estos hechos que se están viviendo en el territorio araucano, específicamente aquí en el municipio de Saravena. Hasta el momento, las tres personas asesinadas en la vereda El Pescado del municipio de Saravena no han sido identificadas por las autoridades. ¡Suscríbete al canal!